Hola, ya es verano y ¿por qué lo sé? Porque ya no puedo llevar el pelo suelto y porque me he quemado un pelín. Hola a todos, hoy os traigo la segunda parte de mi ranking de películas de adolescentes. Esta vez toca la década de los 90. Mi ranking se basa sobre todo en películas de adolescentes con temática de instituto o universidad. Es verdad que en este ranking hay un par que son un poco excepción porque no transcurren en ese momento, pero es que las tenía que meter. Como siempre el ranking es por orden cronológico. Empezamos en 1995, se estrenó la película Now and Then, traducida aquí como Amigas para siempre. Es una película muy importante que me ha marcado mucho, que me sé los diálogos de memoria. Recuerdo que me la grabé en VHS de la tele y sobre todo en la época de verano. Durante muchos años me la ponía una y otra vez. Cuenta la historia de cuatro chicas en el verano de 1970. Son cuatro amigas que viven en una urbanización típica americana, de estas que no pasa nada, que es muy aburrida. Y también nos traslada al futuro en el que han pasado ya 20 años. Las amigas son mayores, se reúnen otra vez porque una de ellas está embarazada. Y entonces pues recuerdan este verano que fue muy importante en su vida. Lo que más me gustaba de esta película era que las cuatro amigas tenían personalidades completamente diferentes, la una a la otra. Eran cuatro personas totalmente diferentes y aún así eran las mejores amigas. Yo, depende de mi estado de ánimo, muchas veces era Roberta y otras veces era Sam. El elenco también es bastante importante. Por ejemplo, tenemos de las que hacían de las chicas jóvenes a Christina Ricci o a Zora Beth. Y de las que interpretaban a las chicas ya mayores, Melanie Griffin o Demi Moore. Seguimos. En 1996 se estrenó Jóvenes y Brujas. También cuenta la historia de una chica que llega nueva a un pueblo y conoce a tres chicas un tanto peculiares que juegan un poco con la brujería. Y me encantaba esta película. Además la vi... No la vi en el año de su estreno, sino la vi más o menos por... A lo mejor dos o tres años más tarde yo tendría unos trece, catorce. Y fue un momento bastante significativo porque también me dio un poco por todo esto de la ouija, la brujería. Me sabía todo lo de tipo horóscopos, cartas del tarot. Y pues esta película me obsesionó bastante porque como ya estaba obsesionada con este tema, creo que fue el sumum de la obsesión. Porque es que estas cuatro protagonistas eran muy guays, ¿sabes? A ver, que me diga quién no ha intentado levantar a un amigo o amiga suyo con el lema de ligera o como una pluma, ligera o como una tabla. A ver, que levante la mano. Llegamos a 1998 con la magnífica, espectacular, muy infravalorada The Faculty. The Faculty, una de las primeras películas de Robert Rodríguez con un elenco excepcional. Esta película hizo que me enamorara de la Yagud muy mucho. Creo que también fue muy importante esta película para que profundizase más en todo el tema de la ciencia ficción. Mi hermano era muy listo y hizo muy bien. Porque, claro, a ver, os cuento. Esta película es una versión libre de La invasión de los ultracuerpos. Una historia que ha tenido varias versiones. En los 50, en los 70, en los 90, creo. Una recientemente. Y como os digo, esta es una versión libre de esa historia. Habla de un instituto y en él va a empezar una invasión interna de extraterrestres. Extraterrestres que se adueñan de los cuerpos de las personas. Son como una especie de anfibios, amebas. Y necesitan mucha agua para sobrevivir dentro de esos cuerpos que cogen para poder interactuar y así expandir su invasión. Y es muy genial esta película. Es que es muy genial. A ver, por favor, si alguien no la ha visto, la tiene que ver porque es muy, muy genial. Es verdad que los protagonistas cumplen bastante los prototipos de este tipo de películas. Está la lista guapa, está el deportista cachas, está el malote que vende drogas, está el mágica que todos pegan, está la friki que solo lee libros de ciencia ficción y está la chica que llega nueva al instituto de otra ciudad. En el año 1999 tengo dos películas. Os voy a hablar de una también muy recomendable que también es un poco excepción, se sale un poco de la norma. No porque si las protagonistas sí que van al instituto en el momento de la película, pero es una historia, a mi parecer, mucho más seria, no es tan adolescente. Quiero decir, trata temas bastante serios. Y eso, estoy hablando de Las Jóvenes Suicidas, la ópera prima de Sofía Coppola. Protagonizado por Kristen Danz, que es una triste que me gusta muchísimo. Últimamente la verdad es que la he perdido un poco la pista, pero siempre me ha gustado mucho. Es una película un tanto dura, pero que es muy, muy recomendable. Creo que si queréis ver esta película, tenéis que verla en un momento en el que no estéis muy tristes. Tenéis que verla con ánimo, ¿vale? Y por último, creo que es mi película favorita de adolescentes del mundo mundial, Forever. O sea, dices, típica película de adolescentes. Esta es mi película. Y os hablo de 10 razones para odiarte. En esta película descubrí a Heard Lerger, era mi amor de la vida. Ese hombre era mi amor. Y pues es una película que me gustaba mucho, sobre todo por la protagonista. Porque no era la típica protagonista chica, adolescente. Todos más o menos sabéis a lo que me refiero. Y es que me encantaba mucho la protagonista. Mucho, mucho. Y no sé, bueno, qué deciros. O sea, podría analizar la película esta porque también junto con Amigas para siempre, creo que me sé todos los diálogos, todos los momentos. Y me encanta, me encanta mucho. Bueno, pues hasta aquí mi top 5 de la década de los 90. Me podéis dejar en los comentarios cuál es vuestro top de películas de esta época. Y si de las que os he hablado habéis visto, os gustan. Y un beso enorme. Adiós.